He was a skater boy, she said see you later boy, he wasn't good enough for her, she had a pretty face, but her head was up in space, she needed to come back down to her. I thought, I thought, she was good enough because we always, people would think that we are all together, but we always, we always have to join us before, it's like, what song I'm going to sing? This, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. We're going to try it. This is a good one. Díganme, díganme, ¿ustedes dirán que nosotros no estamos comprometidos con la wea? No saben nada. Vamos a pegarse en eso, una palma en la boca. Una palma en plena tarasca, por, ¿cómo se llama? Por falta de respeto con los papitos. Mucha son las babas. Sí, claro, un rollazo en plena encía. ¿Cómo están ustedes, señor Armando, sus semanas? Bien, pues, ¿y usted, amigazo? ¿Cómo le van? Bien, aquí estamos. Bueno, hoy día hice como mil cagás antes de las doce del día. Fue terrible ecuático. Hacia las doce del día ya estaba terrible chato. Me levanté como a las ocho, culiao, y fui a ver una wea de donde me cambié, que faltó como una llave, culiao. Ya te robaste las caídas, pobre. Terrible flight. Claro, me cogoteaba una wea. No, y como que hay falta de este, mané. Así que fui a ver esa cagás. Antes de abrirse las luces del tema. Fui a abrir una casilla al correo. Fui a abrir una casilla al correo que necesitaba también abrir esa wea. Y fui a activar la clave única. Y fui a sacarle copia a las ya. Hice mil cagás. Antes de las doce. Fue así como, guau, qué día culiao más productivo. Estoy cagado, sueño. Así como que, ya, ¿estás listo para el tuto? ¿Qué pasa este día culiao? Siento como que ya llegué de trabajar. Ya hice todo. Pasemos a mañana. La once y a dormir. Claro. A mimir, como dicen los Lolein. Piolo, güey. Piolo, piolo. Oye, pasemos, antes de que continuemos, ¿qué tal si saludamos a nuestros auspiciadorcitos? No, no me parece. ¿Le parece? No te parece. No me parece. Entonces cagaron los auspiciadores. Claro. Vamos a hablar primero de los cabros de Novorum. Estás en búsqueda laboral y necesitas ayuda. Tu empresa necesita reclutar a alguien, pero quieres un proceso confiable. Esto y más en Novorum Consultores. Especialistas en procesos de reubicación laboral, diseño de perfiles de cargo y reclutamiento y selección. Para más información, visítanos en www.novorum.cl y en nuestro Instagram, arroba Novorum Consultores. También escríbenos a nuestro WhatsApp, más 569-910-582-98, ahora número, número, más 569-910-58298. Somos Novorum Consultores. Y Novorum Consultores, por todo el mes de junio, ofrece a los auditores de matriarcalmente hablando un descuento de un 20%. Solo deben cotizar servicios enviando un WhatsApp al más 569-910-58298, mismo número, mencionando que son auditores de matriarcalmente hablando y se les enviará un informativo con los precios ajustados al descuento. Eso, me parece genial. Oye, y no se olviden de que el más rico sushi de Puente Alto de la Florida lo trae Meraki Sushi. Y lo mejor es que acepta todos medios de pago, desde tarjeta CMR hasta MiPAS. Usted ya no diga más sushi, diga Meraki Sushi, con su nueva ubicación también en la avenida de la Florida 9490. Así que vaya para allá, vaya para allá. Yapo. Y tenemos, tenemos, tenemos. Y le tenimos, le tenimos. Nuevo, nuevo auspiciador. No se va bien, si los chicos están todos emprendiendo. Sí. Y esto es súper importante para todos ustedes auditores, que se sientan ansiosos con esta weá puta de Maspo. Además surge en harta weá psicológica que ustedes no sabían que tenían, psicopatas culiados. Entonces, mindy.cl, somos Mindy, salud mental para todos a un precio accesible, una plataforma de psicólogos en línea a una videollamada de distancia. Ya lo sabes, si las cosas no salieron bien, si buscas un consejo o hablar con alguien más, solo debes entrar a mindy.cl, agendar una sesión, elegir una hora y listo. Puede ser por video o solo audio, como tú quieras. Agenda hoy tu primera sesión completamente gratis y en adelante a solo 14.990 pesos. Mindy.cl ¿Y tú? ¿Qué tienes en mente? ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me gusta esa weá porque además lo podía hacer desde la privacidad de tu hogar si es que quería. Claro, creo que hay como una teleserie que es de esa weá ahora. ¿En serio? No tengo idea. Parece que es como escuadra en cepiola. No, pero igual, porque la salud mental, guay, antacuática, conozco a hartos casos así cercanos. Bueno, no necesariamente cercanos míos, pero he oído de hartas personas que... Puta, que se rindieron nomás, po. Y de perro, po, culiao. De perro. Así que, bueno, no se sientan mal por buscar ayuda, por querer conversar con alguien, guay, es completamente... Bueno, sobre todo y máximo en este momento, po, guay, ¿cachai? Aquí no hay cómo hacerse los recios ni ni una weá. O sea, aquí yo creo que hace falta, sobre todo a la gente que de repente le tocó por el tema de situación geográfica y le agarró a esta weá estando solo, po. Sin su gente cercana, sin... Y más encima, ponte tu tenis familiares que son como viejos y no saben usar esta weá, ¿cachai? Y no podías hablar siempre con esta gente, entonces... Puta, de repente te voy a sentir súper solo, weá. De verdad. Así que... Sí, porque estamos como obligados a aislarnos más encima. Claro, pues, weá. Entonces, después de que van a Novorum y hacen su perfil laboral para poder conseguir trabajo, se piden un sushi en Meraki y se conectan a Mindy.cl. Y después, claro... Y, bueno, así, todos juntos. La va bacán, weá. Bueno, ¿cuánto emprendimiento? Oye, ¿cómo ha estado esta semana, culiado, respecto a... Ha estado súper movida. Esto es un rollercoaster. Weón, ¿qué onda está, weón? Esa igual de un rollercoaster. Rollercoaster. ¿Eh? Rollercoaster, para la otra la cantamos, po, weón. Ahí viene. Pero la versión de los rejos Chili Peppers, sí, po. Sí, po. ¿Qué otra versión hay? Sí, weón, más lo que... Ay, sé que hay más versiones, po. Hay una mensaje de ellos, weón. Me acuerdo. O sea, no sé si es coaster de... Es, perdón, es cover. Porque, mira, gacha que está rollercoaster de los Jonas Brothers. Ya, no, no voy... Ya. No, pero si no es... Espérate, pero el de los rejos Chili Peppers, no sé si ese es un cover, pero sé que han hecho cover de ese tema. Claro. He escuchado el mismo rollercoaster, así como por... En caleta y la o. En caleta y la o. Suena como heroin and fire, weón. Una wea así. Ya, pues mira, por ejemplo, aquí está. Dice, love rollercoaster, es de los Ohio Players. Y es de una canción de 1975. Claro, es como disco la wea, weón. Sí, po. Y sale en... Claro, y sale en el álbum de Beavis and Butthead to America, de la película. Sí, más buena esa wea. Era bueno Beavis and Butthead, weón. Puta, que eran buenos. Yo me acuerdo, puta, hablando de las pelas, los trabajos y las weas, ¿cachai? Que había un capítulo, no sé si lo mencioné esto ya, pero había un capítulo de Beavis and Butthead, donde los weones están, puta, para variar, trabajando en el restaurante este de comida rápida que tienen, donde están trabajando los culados. Sí, sí, sí. Y el Beavis va al baño así, ¿cachai? Y como que el baño no los pueden huer, po, weón. Y el culiado, ¿cachai? Vuelve para decirle al Butthead, le dice así como que todo la media epifanía, bueno. Así, el medio descubrimiento del culiado. Le dice así como... Descubrió como que podía ir a sacar la vuelta al baño. Y los culiados se fueron a estudiar al baño y estuvieron como dos horas los culiados metían ahí, tenían las medias filas de la gente en la fila para el pico y salió el pelado este que es como el dueño del abitrón. El gerente de la huevo, del Burger World. Claro, y el huevo fue a huearlos al baño y los sacó y la hueá, ¿cachai? Le fue al jugo y en la fila había un abogado laboralista y le dio color al culiado así que no los puede huear y la hueá. No los puede huear porque tarde lo hace el pico. Huevo al pico, súper bueno. La hueá, bueno. Yo sabí de cuál me acuerdo, de cuando los hueones querían descubrir por qué despertáis con la tula parada. ¿Cachai? Porque esa hueá se llamaba Morning Wood, le dicen los gringos. ¿Cachai? Que cuando despertáis con la tula parada. Entonces iban donde un loco que era como el nar del curso y le pedían como, hueá científica. Así como, maybe you can learn some scientific stuff. Así que yo quería escuchar qué hueá. Porque pensaban que era una hada, como la hada de los dientes, que antes de la mañana iba y le hacía así, en la tulita. Que se le paraba, vos. Era bacán. Vive San Babge. De hecho, la hueá volvió como el 2000. Sí, vos. Si yo vi esa hueá cuando volvió al MTV, creo, de hecho, también. Sí, vos. Pero no era tan bueno, hueá. No, era más moderno. Porque cuando se sentaban a ver tele, como que veían el Jersey Shore y veían como los realities del MTV. Es verdad, vos, sí. Cuando en esos años los antiguos, los hueá reaccionaban a videos clips. A videos musicales, claro. Sí, pues a videos musicales. Yo me acuerdo cuando reaccionaban al November Spawn the Monster de Morrissey. Oye, que era chistoso, hueá, porque ese video culiaba terrible y gay. Ese video culiaba es la hueá más homosexual que hay, vos. Nunca lo he visto. Creo que sí, hueá. De hecho, debes haberlo visto en la serie misma. Sí, vos, claro. O lo viste en mi casa. Claro. Sí, probablemente. Con los cabros. Yo lo ponía, culiado puto. Sí, vos, hueá. Ay, que era chistoso esa hueá. Era bueno, videos en vacío. Sí, hueá. Que vuelvan. Esos culiados como que inventaron el reaccionando a hueá. Si, a fin de cuentas, esos hueá están como sentados reaccionando a hueá. Sí, precisamente, hueá, hueá. Oye, y hablando como de todos estos emprendedores, porque ahora, como ustedes ven, ahí tenemos más auspiciadores acá, gente emprendedora. Vos, cuando chico, no pensaste así, porque típico que uno tiene como el sueño de, oh, me gustaría tener esta empresa cuando grande. Claro, el sueño latinoamericano. Latinoamericano. No irse preso. Me gustaría ir a Machu Picchu. Irse preso. Me gustaría ir a tomar a Bolivia. Tenemos que hablar de eso también. En todo caso, hueón. En todo caso. Hueón, porque nosotros predijimos el Boliviaverse, hueón. Sí, hueón. Yo, de hecho, lo estoy buscando para que lo hablemos más ratito, esa hueá, porque, eh, eh, hueón, yo no da crédito a la hueá. Hablemoslo al tiro mejor, porque yo en realidad no caché bien qué era la hueá, como que este loco hizo, no sé, no sé qué le pusimos into the Boliviaverse al capítulo pasado y ahora algo pasó con Marvel y Bolivia. Y Thanos. Y Thanos. Marvel y Bolivia. Hueón, no, si fue el beber, hueón. Como una zampoña. De hecho, por acá está la hueá. Hay un video, hueón. Aquí creo que lo tengo. Ya, y lo estáis buscando ahí en tu hueá lenta. Claro. No, hueón, de hecho, nos habló un hueón, un cabro, que es, nada que verás, pero es el sobrino del alcalde que le dio droga a un culiao para que no saliera. ¿En serio? Yeah. El de granero, pero eso fue a Cachillero. Claro, sí, bo. ¿Cachai? Y nos habló el sobrino. Y el hueón dijo, no, si la hueá, se cagaba la risa el cabro culiao. Y decía que no, que le dio así como una hueá para dormir, le dio su piclón, aparece, si esa hueá como que le dio. Ah, yo pensé que le dio como un saco. No le chantó, no le chantó una guatona conmigo. Tú me compara, aquí tiene, para que jale tranquilo en su casita. Bueno, mira, a ver. No salga ahí a exponerse. Creo que es lo de haber cerrado, pero se abre, bo, weón. ¿Cachai? No hay ningún problema. A ver, espérate, si queréis yo lo... ¿Pero qué busco así como Bolivia Marvel? Ya voy a buscarlo así. A ver qué sale. Bolivia, Bolivia, Marvel. Me sale Mercado de Bolivia y no existe. Al tiro, el primero que sale. Un video. Aquí está, elijamos entre Thanos o The Avengers. Un ministro boliviano explica el coronavirus con Marvel. Sí, ahí está el video. Búsquenlo así, cabrón. Lo primero que sale es el video arriba. Es buenísimo. El ministro de Obras Públicas del país, Iván Arias. Ay, perdón. Un mostecito. ¿Viste que estoy cansado? Sacó de una bolsa tres figuritas de los personajes de Marvel para ejemplificar. ¿Entre qué tiene que elegir al país? ¿Entre qué tiene que elegir el país? A esta altura hemos visto decenas de analogías y metáforas que apelan a nuestra responsabilidad. Pero el ministro de Obras Públicas, Iván, utilizó como metáfora una rueda de prensa más encima. Último, estoy enseñándole a los cabros chicos, po. Los Bolivangers. Claro, pero ahí no está Aquaman. Cagaron. Tres, en una rueda de prensa, tres muñecos de Marvel. Uno de Thanos y otro de Hulk e Iron Man. Weón, pero es horrible. Según sus palabras, los bolivianos tienen elegido entre Thanos o The Avengers. A ver, espérate. Weón, qué gracioso porque el capítulo del Intu de Boliviaverse es el pasado. Sí, pues, weón. Y como para reafirmarnos. Ajá, miren. Ajá, ven. ¿Qué? Ahí lo estoy viendo. ¿O dejamos? Oh, el culiado, weón. Weón, así, pero es absurdo la weá. Thanos, el dolor, la muerte se está apropiando. Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy, de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros. Nuestros mejores Avengers. Los bolivangers. Los bolivangers. Bueno, igual, dentro de todo es inofensivo, weón. Sí, weón, pero es chistoso, weón. ¿Por qué se le habría ocurrido hacer esa weá al culiado? Y weón, y es muy chistoso porque tiene el juguete ahí, el culiado. Weón, hagamos los bolivangers. Así tenemos que hacer una alpaca culiado, una chola. Una chola. Claro, con un pendejo culiado en la espalda. Y se movilizan en locomotoras que nunca usaron. Se pueden echar la mía en los buses. Ese es su poder culiado. Cuando los capturan los culiados se ponen a mía. Los capturan y su otro poder es pasar hambre. Cuando les quieren sacar información no pueden porque están curados. Le preguntan, le preguntan, ¿dónde está Ricardo? Claro, les muestro a una weá así como, ya indíqueme aquí. Ah, pues que no sé leer. We know you know it. ¿Dónde está Ricardo? No, yo no, no, no. Ah, qué problema. Va a llegar el Tano. Qué problema va a llegar el Tano con las zampoñas del poder. Claro. Oye, concha de mi madre, hay que ir malo, Julio. Oye. Y todos tienen el mismo peinado. El retrato hablado de la escena serie. Está todo así. Puro retrato hablado. Hay que hacer una alpaca con ese peinado, Julio. Una alpaca, claro. Pero que suene con zampoñas. La voy a hacer. La voy a hacer. Voy a hacer la música, Julio. Ya, hácete la música, Julio. La de los pegadores, pero con zampoñas. Con pura el tiplano. Ah, concha de tu madre. Hola, voy a hacer, Julio. Ay, mi guatita. Ah, la voy a hacer. Claro, y el Iron Man es como lana, man. Oye. Una figurita, Julio. A ti soy lana. Cagado, calón, el reculito. Calón, Iron Man, Julio. Ah, qué chistoso. Uy, me duele la guata, Julio. Déjate hacerme reír. Ah, qué gracioso. Oye. Íbamos a hablar de las weas de, ¿cómo se llama? Íbamos a hablar de, sobre emprendimiento. Si pensaste alguna vez. Lana. Es que, ¿sabéis por qué me acordé, Juan? ¿Por qué vino ese tema? Porque, hay cachado que esta wea de Facebook te muestra como una, te muestra de repente como recuerdos. Sí, po. ¿Qué es así como recuerdos? Hace nueve años te muestra como alguna wea que publicaste o algo ya. Y me mostraron una wea de un loco que yo no veo hace calete tiempo. Hace calete tiempo. Un culiao que yo dejé así. Nunca más lo vi. No por malo ni nada, sino que nunca más lo vivo. Ya. Y estos locos eran ecuatorianos. Vos de hecho sabés quiénes son, po. Y eran dos minas. Ya. Y el hermano, ¿cachai? Y yo me juntaba harto con el hermano. Están locos, po. Y sabés que era gracioso porque en la casa parecía como que le tenían mala, Juan, al culiao. No parecía. Era. O sea, claro. Era. Era el caso. Era el caso. Entonces, esta gente, ¿cachai? Que vivían acá en Chile, así piola. Y este huevón, puta, le vamos a poner Omar, Juan. Ya, el Omar. Omar se llama. El Omar, ya. Resulta que el Omar era como el único huevón así. Puta, las hermanas del Omar trabajaban, ¿cachai? O iban al colegio. Los papás también. Pero el Omar era más viejo y era como el único culiao que valía pico. Así como que no trabajaba. Y los papás siempre como que lo wean así como. Oye, ¿podrías buscarte un trabajo? Sí, po. Podrías así dejar de estar vegetando. Podrías dejar de estar vegetando acá en la casa, culiao. Ya, po. Y una vez estaba almorzando yo en la casa de esos locos, po. Y estaban hablando los papás, po. Los papás también estaban como en la bola de juntar plata acá y después de volverse para allá. Querían poner un negocio. Entonces, los papás estaban hablando de que querían llegar allá de vuelta y poner un motel. Ya. ¿Cachai? Entonces, era muy gracioso porque este huevón de Omar como que, weá, que hacía irritaba a los taitos. O sea, era muy gracioso. Pero como que, no sé, porque el huevón entraba en la pieza y los papás así. Ponían como una cara así. Ya, llegó este conchet. Y luego, el loco como que nos... El culiao pestañaba muy fuertes. Sí, po. Era gracioso. Entonces, ¿cachai qué? La verdad es que ya no estábamos almorzando y el huevón hablaba así. Cállate, huevón. Sí, era muy gracioso, culiao. Bueno, para mí era gracioso, po. Bueno, para él tiene que haber sido igual charcha. Entonces, estaban hablando de que querían allá poner un motel. Ah, sí, qué buena idea, huevón. Así poner un motel. Sí, eso igual es plata. Y este huevón dice, oye, ¿y cómo le van a poner al motel? La mamá lo mira así y le dice, Omar culiao. Omar culiao. Así se llama el motel, Omar culiao. ¿Cachai? Y así como, ¡cállate! Uy, chistoso, culiao. Uy, chistoso, culiao. Uy, chistoso, culiao. Uy, chistoso, me está cagado en la risa, bueno, después le contaba a todo mi amigo. ¡Wow, la huevón es chistoso! Pero claro, para él tiene que haber sido atroz, po, bueno. Ni un amor, por culiao. Ahora que yo lo pienso, ni un amor. Pero ahora que yo lo pienso, igual sería bacán un motel con ese nombre. Y pero así, así, a lo largo, así todo. Omar culiao. Omar culiao. Así se va a llamar. Omar culiao. Así todo, todo, todo. Casi todo. Así la vamos a poner, Omar culiao. Entonces yo por eso me acordaba de esa hueá, pues yo no cuando era chico. ¡Vámonos, Omar culiao! Así la vamos a poner, Omar culiao. Ya, bueno. Oye, ayer me salió con esta minita. Y vamos, fuimos para Omar culiao. Así la vamos a poner, Omar culiao. Ay. La hueá es que, ¿qué hueá te iba a decir yo? Ya, pues ahí yo me acordé que cuando era chico. Siempre andaba pensando cómo no hacer hueá, como emprendimiento. Pues vos pensaste alguna vez, me gustaría hacer esto. Sí, en realidad. Y cuando no nos funcionó, nos robamos la plata al centro alumno. ¿Cachamos que era más fácil? Bueno, toda la gente está. Cuenta en la historia del centro alumno. Si nosotros recordamos la historia del centro alumno. Lo que pasa es que ustedes no están preparados para escucharla. Sí, pues esa es la hueá. Que es diferente. Eso es muy diferente. Además, no fue una sola vez. No es la historia. No, en todo caso. Es que ahí, no. Esa hueá está complicada con tal la culiao. No podemos ir presos. Nos van a ir presos. Nos van a llevar las monjas culiadas del colegio. Claro. Oye, vos, ¿qué tenías pensado así como de emprendimiento? Si yo voy a ser empresario de... Puta, la verdad, entre todas las hueás... Primero, así, la hueá es un hueón engrupido, po. Cuando conocí una sala ensayo, por primera vez dije... Ah, no. Esta es. Esta es. Yo quiero vivir de esto. Tener una sala ensayo. Y vivir de esta hueá. Ya. Con el tiempo me daría cuenta que no está en buen negocio. ¿Y por qué no es buen negocio? Yo no tengo idea. Depende. Depende. Depende harto. Depende... Un delgado equilibrio, por lo que he visto, entre los valores que cobráis y los equipos que tenís. ¿Cachai? Igual aquí en Chilito Lindo somos terribles ratas, po. Pretendemos que nos pongan amplificadores de 5.000 dólares culiados al puro cabezal y que nos cobren 3 lucas la hora. ¿Cachai? Claro. Entonces... Difícil. Difícil. ¿Cachai? Yo tengo un par de amigos que tienen también sus salas de ensayo y estudios de grabación y todo. Y es hueveado. Es hueveado ese delgado balance, en razón de tener al cliente y todo lo tanto. Entonces, de repente necesitáis igual un capital inicial como terrible, absurdo, para optar, ponte tú, a otro tipo de cliente. Un cliente que paga, que tiene más lucas, que tú le decís, puta, no sé, pues vale 10 lucas la hora, 12 lucas la hora. Y el loco no se la ha echado. ¿Cachai? Pero en general, no sé, 8 lucas la hora y la gente, puta, en general se siente como que está pagando así una sala cara. Sí, 8 lucas por hora es caro. ¿Cachai? Es caro así, pero ese es caro bien. Ese como que te sentís bien de pagarlo porque optaste una hueá mejor. ¿Cachai? Pero la verdad es que de repente te toca que tenís una sala por 8 lucas súper buena. Súper buena. Pero eso también se ve mal reflejado a veces en los bolsillos del emprendedor, de la persona que tiene esa sala porque, puta, tiene que invertir mucho y tiene que cobrar poco. Entonces está cortando así como, no corta lo que él quiere cortar. Muchas veces son ingenieros en sonido los que ponen esto y no ganan lo que querría ganar un ingeniero en sonido. ¿Cachai? Ya, sí. No, pero al principio decía, cuando íbamos a la casa de un hueón que tenía una casucha armada atrás y tenía un par de marchas al hueón así, decía, ah, yo quiero esta hueá. ¡Oh, la hueá bacán! Y marchas, ni siquiera tú o la hueá, así unos combos. Sí, yo cuando ensayaba con la banda que teníamos, nos piteábamos las teles de la casa de este hueón, porque tenía estas teles de tubo y se les rompía como el fusible, igual valía dos gambas la hueá, pero igual así era como ya, cagó la tele de nuevo, bajaba la ferretería, abrí la hueá, todo por ensayar. Y después otros locos con los que estuve hueleando también, que nunca llegamos como a tocar en vivo nunca, ese hueón vivía en estas casas antiguas, entonces tenía el patio y la entrada a la casa y había como una entrada a otro pedazo de la casa y esa hueá, este hueón la tenía como sale ensayo, así con espumas acústicas.cl y todas las hueón, ¿cachai? El culiao bacán, y ahí ensayábamos, pero no, nunca pensé en eso, es que yo no cacho de música, yo escucho puras hueás, entonces así como llega un culiao, yo no me manejaba en eso. ¿Y vos qué emprendimiento querés tener? No sé, estaba pensando en esa hueá igual, creo, yo cuando chico quería trabajar como en algo relacionado al turismo, así como hacer guías de turismo y hueá, y hasta estudié turismo, después descubrí que odio a la gente. Pero es que tenés por dónde, cómo pasarte esa hueá, pues hueón, porque cachaste que eras bilingüe, entonces como que cachaste que podías hacer una buena pega en eso. Claro, sí, pues lo que pasa es que yo pensé que me iba a gustar, ¿cachai? Pero puta, yo trabajé en el aeropuerto y en hoteles y en diferentes hueás, y bueno, ¿cachai? Que trabajamos casi todas las cagas existentes, y mi consenso es que la gente culiao vale pico, sobre todo cuando está pagando por algo, que hueá es más terrible, o sea, ese hueón que dijo el cliente siempre tiene la razón, no sé qué hueá le pasó por su cabeza al capitalista culiao, pero sí, hueón, hay gente culiao muy desagradable, hueón. Se pasan para la punta. Me acuerdo, me acuerdo cuando chico, yo una vez leí en la casa de mi abuela, de repente me iba a quedar para la casa de mi abuela y era más fome que la mierda a las casas de las abuelas, po. O sea, y no voy a llegar el play porque tenían telescuridad del año el pico, y mi abuela tenía hartos cómics de Disney. Y había uno que era del Mickey Mouse con el Goofy, o el Tribilín. Y me acuerdo que yo leí uno donde el Goofy quería ponerse a vender huevos, ¿cachai? Como que iban al supermercado y el Goofy veía, hueón, cachaste la bandeja de huevos, escaleta y, uy, y todas estas, uy, si vendiera yo todas estas bandejas de huevos, me haría yo tanta plata. Ah, voy a empezar a vender huevos yo también, ¿cachai? Decía él. Entonces el hueón iba, bueno, y todo el cómic era como el hueveo que él lograba al culiado, como una granja cercana, que se le arrancaban las gallinas y la me ha cagado. Claro, po. Entonces después el hueón estaba listo y se iba a poner a la venta y llegaba el Mickey Mouse, po, y le decía, oye, ¿y esto qué onda ese precio? No, dijo que al mismo precio del supermercado, entonces lo que para ellos funcione tiene que funcionar para mí también, yo creo. Claro, po. Y el Mickey le dice, no, vos tenéis que ver todo lo invertido, ¿cachai? Y ahí sacar un cálculo de cuánto te estaría dejando a ti una ganancia significativa. Claro, po. Ah, ya dice el Goofy, y hacen como el cálculo, listo, y suponte, no sé, antes los huevos valían como 60 centavos y después salía así como 5 dólares y medio. Un huevo, un huevo, chito. Le invirtió más que la pula en la hueva. Sí, ese era como el remate del cómico. Hay que tú, cachai, que los huevos son de las gallinas. Basura, Julián. Son de les gallines. Les gallines. No da ni palo. Les gallinix. Da como para pura agarrar la pala. Sí. Oye, cachai que la otra vez, el día, para ser conciso, es el 20 de mayo. Yo escribí para la gente de Patreon. Hola, ¿cómo están? Vamos a grabar. Y sí que hace mucho tiempo que no leemos preguntas de ustedes, así que manden preguntas. Y nunca las leímos. Nunca las leímos, claro. Nunca las leímos porque somos unos pésimos culiados. Cachai, entonces estoy leyendo algunos. Pensaba que a lo mejor ahora podríamos leerlas. Ya, po. Hagamos eso. Hagamos eso. No hay deuda que no se pague. Mira, por ejemplo, tenemos una que es, ¿quién es más bacán? Ellen Ripley o Sarah Connor. Yo creo que Sarah Connor. Bueno, para mí. O él, no, Ripley. No sé. Ripley es más bacán porque... Es que Ripley, putas, las dos partieron medio frágiles la weá. Las dos se hicieron chora en el camino. Pero la Sarah Connor tuvo la ayuda del Gris, po. Del Gris. Sí, po. Al principio. O si no, si ese culiado no se hubiese muerto, la Sarah Connor en bolas se tira igual, po. Y es ahí porque la Ripley tuvo el huevo más rato. Tuvo más películas weán. La Ripley huevo más rato. No, y además que se la pasearon mucho a la culiado, po. Porque cuando tenían que entrar al huevo, ella decía, no, no podía entrar este culiado porque nos podría infectar a todos y nadie la ve como. No, y tiene mejor forro. Yo encuentro que tiene mejor forro, también. ¿En serio? La Sigourney Weaver. Es más federal, sí. Pero tiene mejor forro. Es más atlética. Yo sé que ninguna de esas dos minas la encuentro como atractiva, po. No, yo creo que la Sigourney Weaver tiene cuero así como mina atlética, po, po. Claro. Bueno, la linda Hamilton igual era linda. Sí, era. Y era Hamilton. Y era Hamilton. Sí, alguna vez. Sí. Y la Sigourney Weaver, no sé. La otra vez, ¿viste ese capítulo? Ya, otra vez vamos a llegar a South Park. Hay un capítulo donde los hueones hacían como unos programas en la tele y como informativo, po. Y resulta que siempre les ganaba el otro loco que hacía un programa de perros con gorro. Sí. Los perritos con gorro con un gran angular. Lo primero era perro y después con gorro. Con eso les volvía a ganar. Perros con gorro. Claro. Se les ocurrió esa otra idea. Ahora con gorro. Claro. Y les ganaban al programa informativo. Entonces estos hueones empezaban como a hacer televisión más basura, po. Así como reality, weón, para que la gente viera, po. Pura mentira, Julián. Entonces tenían al Butters parado fuera del colegio, po. En Celebrity Watch. A ver si es que veía algún famoso. Sí, po. Entonces el weón decía, puta. El Butters parado decía, bueno, aquí estamos. Delante me pareció haber visto Sigourney Weaver, pero solo era un caballo muerto. Los culiados pesados. Caballos muertos. Juegos caché que juró al light y te digo, ¿qué no es? Ah, no. Ah, no. Era un caballo muerto. Los culiados como este, weón. La weón pesa. ¿Qué les hizo? La weón pesa. Ya, entonces vos, ya, sí, yo creo que él en replay. ¿Vos igual? Sí, 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 sí. Totalmente. Además peleaba con una bestia culiada terrible de bacán. Sí, pues además, y no una sola vez, pues se la piteaba hartas veces. Más encima. Tenemos a Gietz que dice, ¿le ha pasado algo tan estúpido en el colegio que hasta los profesores se han reído? De más, pues si las cagás que... O sea, no es que nos haya pasado las cagás que hacíamos y de repente los profesores se cagaban de la risa. Y como que se cagaban de la risa. Sí, como que no querían hacerlo. Y claro, y como que nos hacían callar, pero se reían. Como que no tendrían que haberse reído de la weón. ¿Cachai? Claro, ya ándate que me río. Claro, sí. Sí, sí vas a hablar de esas weas. Pero son cagás chicas, pues, no sé. Igual no tan chicas. Sí, algo como que el profe así, guajaja, que da la risa. No, no, yo no recuerdo. O sea, al menos ahora, pues, realmente después, pensándola en una de esas. Bueno. Se nos ocurrirá alguna wea. Pero no. A ver, tenemos otra que dice, ¿han tenido? Fernanda del Río dice, ¿han tenido algún amigo o amiga que les haya metido? Muchos problemas. Y ahora consideran que fue una mala influencia para ustedes. Vos, por Armando. Sí, vos mismo. ¿Mala influencia? Sí. ¿Mala influencia? Sí. Y todavía me junto con ese weón de repente. ¿En serio? Ah, ya. Creo que ya sé a quién te refieres. Sí, vos. Sí, vos. Ya. Pero esa barra, mala influencia es como la weón que hiciste en las mamás. Es que en realidad no es como mala influencia. Yo creo que los dos fuimos malas influencias el uno del otro. Siempre a algunos de los dos se nos ocurría algo para llegar más allá en la caga. ¿Cachai? Ya. Sí, vos. Siempre como una más. Una más arriba. Claro, sí. Así que no. Yo creo que era un complemento finalmente. Así como mala influencia per se. No, la verdad no. ¿Cachai? No, yo igual dejé de juntarme con culiados. Pero siempre pasó como de manera gradual. Nunca sentí así como. Ya, nunca más me junto con este culiado. Pero sí he estado como de repente con gente que yo pensaba que conocía más o menos. O que conocía como de manera superficial. Y después los conocía. Y era como. Ah, no. Este culiado no me tincó. Y como que no los pesco más nomás. Ya. ¿Cachai? Pero así como. Oye, ¿sabes qué? Ya no eres más mi amigo. No, esa weón. Creo que no. No, pues bueno. O sea, de repente uno. Uno sabe con quién seguirse juntando, con quién no. De repente. O para qué seguirte juntando con la persona, pues bueno. ¿Cachai? Sí, pues. Como que no sacáis nada. Es que igual uno. Igual tiene que ver como con gente juntada y pues bueno. Igual hay hartas weas. Comportamientos tuyos y weas que así. Que no, así estando solo. Claro, pues. De repente, no sé. Igual pasa. Me pasó con otro compadre, weón. Que en su momento. Puta. Fue hace poco igual, pues. Hace poco onda el año pasado. Principio del año pasado. Y nos volvimos a juntar y qué sé yo. Y tomemos un copete, alguna wea. Y el loco me dice. Puta, estoy así cerca de tu casa. En el parque, así. Ven a tomarte una chelita, tomarte una wea. Y dije. No. Ya, no. Seré muy vieja culiada, todo lo que queréis. Pero weón, o sea. Tengo casa, pues weón. Tengo mi depa. Weón, tomemos aquí, pues weón. Y te podés fumar tu cañita. Ah, pero y te lo dijeron como ahora, hace poco. Sí, pues. Como te digo, principio del año pasado. ¿Cachai? Yo hace más que la chucha que no tomo en la calle. Claro, pues esa wea, entonces si tenés depa y la wea. No, pero es que. Y yo le decía, weón, pero es que en el depa y la wea. No, pero es que aquí, que en la placita, que en el parque. Y yo. No, concha tu madre. Si ya no quiero ir a sentarme a una plaza, weón. Así a tomarme una pilsa. A cagarte frío. Julio, quiero salir a comprarme una botella de bisco y tomármela en el depa, weón. ¿Cuál es el problema, Julio? Con vaso. Con vaso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si usamos vaso? Claro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que toméis tranquilo y no tengáis que estar mirando si vienen los pacos? Ah, esa no la habéis cachado. Entonces esa wea, pues weón. Nadie pensaba en esa wea. Claro. Sí, yo ni siquiera como tomar chela así en la calle me es como incómodo ahora, weón. Esa vez que fui al concierto, Julio, a la polla, el que funaron, también yo me acuerdo que la wea cagó. Ya. Me acuerdo que, ¿cómo se llama? Me daba como cuco andar weando con copete en la calle y no, ya, estos cuñados van a wea. Y además que no sé, siento que estoy muy viejo para esas weas, tomando así como los lolos. Claro, claro. Entonces si de repente, no sé, po, si un amigo sigue en esa parada y sigue siendo esa wea, tú como que no... O sea, no es que vaya a dejar de ser amigo el cuñado de la wea, pero ya no te vaya a juntar en esa wea. No sé, una wea así puede pasar. De la misma forma puede que hay gente que ya no se junte con uno porque a uno lo miran así también, po. ¿Cachai? Exacto, sí. Puede ser, po, wea. Sí, puede ser. Última pregunta y nos vamos al corte, ¿o no? Sí, pues lo mismo estaba pensando, ¿no? Yo creo que vamos al corte nomás. Ya, volvemos. Y volvemos con más matriarcalmente hablando. Somos Mindy, salud mental para todos a un precio accesible. Y estamos aquí para escucharte. Una plataforma de psicólogos en línea preocupados de tu bienestar a una videollamada de distancia. Así que ya lo sabes, si las cosas no salieron bien, si buscas un consejo o si quieres hablar con alguien más, nunca está de más. Estás en búsqueda laboral y necesitas ayuda. ¿Tu empresa necesita reclutar a alguien, pero quieres un proceso confiable? Esto y más en Novorum Consultores. Especialistas en procesos de reubicación laboral, diseño de perfiles de cargo y reclutamiento y selección. Para más información, visítanos en Novorum.cl, nuestro Instagram, arroba Novorum Consultores y nuestro WhatsApp, más 569-910-58298. Somos Novorum Consultores. Meraki Sushi. Meraki Sushi. Ya estamos listos para tomar tu pedido del más rico sushi. Encuéntranos en Avenida La Florida 9490, solo retiro y delivery. Contáctanos al fondo más 567-226-98494 o a nuestro WhatsApp más 569-7766-5266. Todos los días, desde las 12 del día hasta las 21 horas. Y como siempre, aceptamos todo medio de pago. Ya lo sabes, el mejor sushi se llama... Meraki Sushi. Y estamos de vuelta con más Matriarcalmente Hablando, el mejor programa de todos chiles. Sí, sí, sí. Si se sepa. Sí, sí, sí. Sí, oye, ¿qué opináis de lo que está pasando con el Jorjito? ¿Qué Jorjito? ¡Ah! Jorjito Floyd. El... El Georgie. El Georgie, pues. Está la media cagada, sí. Más se cagada, culiados. Y viste a los hueones estos que salieron como a defender y están con unas pistolas, pues, hueón, los hueones. Los culiados y se ven así como que... Unos fusiles, culiados. Puta, cuando no salen a... Son carátulas del Call of Duty y los culiados. Salen a cazar cucodrilos a hueas. Hueón, sí. Son la carátula del Call of Duty y los culiados. No, la cago, hueón. Hueón, no, los conchetumares, cuá, digo... USA, fue. Hueón, los culiados... USA, no, hueón, es con las tremendas niggas pistolas, culiados. Una hueá de rifles de asalto como que no es necesario. Ya, pongamos que ya tú defendís como tu derecho a defenderte, hueá. No necesitas ahí un fusil de asalto, pues, culiados. Hueón, es como muy exagerada, la hueá, po. Hueón, es que son del Call of Duty, culiados, la hueá. Las cagó unas pistolas, culiadas, para la cagar. Puro redneck palpico, pues, hueón. Así, muy, muy palpico la hueá. Defendiendo al rebelde, que los culiados... ¿Qué te van a robar ahí? No vengan... No vengan nada a robarme estas... Oh, conche de mi madre, sí. ¿Me vienen culiados? Sí. Que, guá, digo, hueón, estos culiados están súper piteados. Imagínate, hueón, ir a protestar y de repente que aparezcan unos culiados con ese nivel de pistolas, po, hueón, acá ni los pacos. Bueno, no, po, hueón. Esos culiados se pitean a los pacos, po, hueón. Culeados de quiseo. Y cachai que lo brígido es que allá es perfectamente legal, po. Así como bien. ¿Cachai? Es como bien, así como, oiga, mira, este culiado anda con el manso, ni que rifle. Bueno, él tiene derecho a usar ese rifle. Escuché, tu madre. Como que te dicen... Yo me cago, yo. Quería uno también. Oh, qué terrible, hueón, gringos culiados. ¿Os habéis tomado alguna vez de esas hueás así en tus manos? ¿Cómo que habéis disparado? ¿Hace una hueá como así de gigantesca? Así de gigantesca, no. Ah, yo tampoco. Yo he disparado pistola, escopeta una vez. Pero no, esas cagadas así como para salir a tomarse Medio Oriente, no. No, no, esas hueás que salen... Insisto, son hueás de videojuegos. Es curioso, hueones juegan mucho con... Es muy desproporcionada la hueá, pues bueno. Pero ¿sabéis que parece que no era desproporcionado? Claro, porque imagínate, llega un culiado y te entra a robar. Le ponía una ráfaga de cuántas balas tira esa hueá por segundo, Julián Conchito Madro, así retula. Doscientas mil millones. Le sacáis como pedazos más encima. No, la hueá, guá, tío. Pero mirá, ¿sabéis qué hueá no estaba desproporcionado, hueón? ¿Y qué es referente a esto mismo? ¿Protestas en Estados Unidos? Dos puntos. Policía habilitó aplicación para denunciar a manifestantes y fans del K-pop la colapsaron. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué? El piñi tenía razón. ¿Viste, hueón? Decían que acá los hueones del K-pop eran los que estaban detrás de la hueá. Dice. Tenía razón, tío. Sí, po. Las manifestaciones no se detienen en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. A manos de un policía y ante este escenario, las autoridades decidieron lanzar una aplicación para acusar a los manifestantes que estén haciendo actividades ilegales. Sin embargo, el plan no salió... Ah, y es como una aplicación para zapiar. Es como el SoSafe. Claro, po. Sin embargo, el plan no salió como lo planearon. Los fans del K-pop se tomaron esta aplicación llamada Watch Dallas para llenarla con videos de artistas, memes, fotos y registros de violencia policial contra los manifestantes. Esto provocó la anotación de decenas de reseñas negativas contra la app en App Store y Google Play, las cuales incluían mensajes como Black Lives Matter y siglas de protesta como ACAF. A través de Twitter, en medio de donde se informó la puesta en marcha de esta app, se notificó que Watch Dallas estaría inactiva temporalmente por dificultades técnicas. Sí, dificultades técnicas todas. Por amarillos bailarines. Oye, weón, yo estaba viendo una weá, ¿cachaste una de estas minas K-popers que se la pelaron, culiao? ¿La pelaron? ¿La raparon? ¿Se la robaron? ¿La culiaron entre muchos? ¿Qué pasó? ¿A qué pelaron? Déjame buscarlo. Déjame buscarlo. Aquí está. La cantora pop se rapa como castigo. Mira, una de las integrantes del grupo musical japonés AKB48, no sé quiénes mierdas son, dice, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en YouTube con la cabeza rapada. Afirma que fue un autocastigo por haber pasado la noche con un joven, algo prohibido por esta banda femenina. Me culeó un weón así que me pelo. Bueno, se peló, po. Pero weón es muy cuártico y sale como llorando. Es que se peló, po. Se peló. Pero ¿y qué se supone? ¿Como que los productores no la dejan? ¿O es ella misma? Es que no sé qué mierda es AKB48. Yo con Cueha, Cacho, a Twice y BTS. No sé. Pero lo weón es que se peló. Es que yo entiendo que esos weones sí que las sufren, po. Los japos, los japos. Los otros japos. Esos chinos, esos chinos. Los monos chinos que bailan eso. Esos chinos coreos bailarines. Yo entiendo que esos weones son como súper explotados, po. Sí, así parece. Bueno, pero a ellos les gusta esa huevo. Qué baja, weón. Qué baja. Son tan... Mira, aquí hay uno que se suicidó. La muerte de tres cantantes de K-pop en dos meses pone el foco en el lado oscuro de la industria. Tras el brillo y el glamour, muchas veces alertan de que existe un lado tenebroso capaz de devorar a su estrella. Sale una que está llorando, pero no pareciera que está llorando porque tiene el ojo igual de cerrado. Este final de... No, esta hueá de noticias del año de la tula. Pero igual, po, weón, qué brígido que se maten los culiados. Y uno pensaría, oh, estos weones son bacanes porque las cabras chicas... Bueno, si yo ganara lo que ganan ellos, contrato a otros weones que se maten por mí. Es que, ¿sabís qué? Ese es el tema porque creo que estos locos ni siquiera les pagan tanto. Como que vienen en un campamento y salen a cantar los culiados. Poco menos. Es que es Corea, po, weón. No sé si están así, pero creo... Y además que cachabas que las bandas siempre son como 17 culiados. Sí, son más que los reggaetoneros los culiados. Sí, vos. Siempre como que las bandas son como ya 3 culiados, 5, ¿cachabas? Y al final se ponen a presentarse los culiados. Parece el cast del Señor de los Anillos. Culiado dura 3 horas la wea. Era el puro casting del weón. Exacto, po. Exacto. Por ejemplo, esas locas las Twice. Mira, ¿cuántas son? Twice. Son como 8 hueonas, po. A ver, no sé. Es que voy a buscar... Mira, aquí muestra una. Young Young, Momo, Jihyo, Mina, Dayun, Chaeyong, Tsuyu. Son 8 hueá. ¿Estás pidiendo comida? Dije esa hueá y ahora me va a llegar un sushi. Hay unos guantanes. Son 8... Unas copas de oro. Unos guantanes culiados malos. ¿Cachabas? Son 8 minas, po, guan. 8 culiados. Y esos culiados, los BTS, ¿cuántos son? 46. Busquemos, Jao. Earth, Wind & Fire. En BTS, Earth, Wind & Fire, po, guan. Los de BTS dicen al menos 6. ¿Cómo la voy a dar? ¿Por qué aquí en Google? ¿Cuántos miembros hay en BTS? Si me sale arriba, es una cuya cifra está entre 6 e infinito. Por lo menos 6 culiados. Ya si veis menos de 6 chinos, ya no son. No, en BTS. Son oro, guan. Son al menos 6. En BTS con B corto. Son al menos 6. Güey, qué onda, güey. Pero hablando de artista, güey. ¿Bad Bunny cancelado? Este fin de semana, miles de usuarios de la red social iniciaron una campaña contra Bad Bunny bajo la etiqueta Bad Bunny is over party. Tras conocerse una canción que el artista interpreta junto a Anuel, A-A, pila doblea, en su nuevo disco, Emmanuel. El tema de la discordia, nombrado hasta que Dios diga, pretendía ser un hit, pero terminó siendo todo lo contrario, la vamos a cantar, porque me gusta cómo va sonando esto, pero terminó siendo todo lo contrario luego que miles de personas escucharon un verso cantado por Bad Bunny, en donde hace referencia a un posible morido entre Lady Gaga y Bradley Cooper. Y dice más o menos así, por eso la vamos a cantar, tú eres mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper, ella se lo traga y me lo escupe. ¿Ya? Me gustó. El culiao cochino. El culiao inmundo. Es parte de la letra que enfureció a miles de usuarios en las redes sociales por considerar que denosta a la cantante, y además es altamente machista. ¡Eso, bien! Hasta el momento, el Conejo Baro no se ha referido a esta polémica en ninguna plataforma, y ya miles de personas aseguran que lo dejaron de considerar un aliado feminista. ¿Por qué lo contó? Ay, es que estos cabros chicos, culiados tontos, porque salieron una weá como de tetas, ah, el culiao feminista, siempre ha cantado weá así, sexonas, pues weón, siempre lo ha hecho, si es reggaetón, ¿por qué crees que la weá es la quinta de Mozart, weón? Si es reggaetón en música culiao, entonces yo creo que hay que cantarla. Si es reggaetón en música culiao, básica para bailar. Hay que cantarla, hay que buscar el tema y hay que cantarla. Deberíamos cantarla. Esa pura parte, 600 veces. Esa pura parte. Sí, pues, y además, weón, y Keino vio la película de A Star Is Born con Lady Gaga. Cuando se lo chupó y se lo escupó, weón, esa parte terrible buena. De más que hubo, de más que hubo, esa weón ha ocurrido, de más que sí. Cuando recibieron el premio de Rhea y tocaron juntos, y se lo chupó y se lo escupió. Ahí también se vio esa weón. Y se lo escupió. Oye, ¿escuchaste el disco nuevo de Lady Gaga o no? Uy, no. Verdad que había sacado uno. Sí, el cromática. Yo lo escuché hoy día hasta piola. Es como la Madonna de los ochenteras. Ah. Ahora todas las culiadas están cantando así como ochenta. El de la Dua Lipa también es como ochentero. Volvieron todos para allá. Puta, yo estaba escuchando esta weón de Weekend, weón. También me gusta así como Synth Wave. Oh, no he escuchado. El nuevo, tiene uno nuevo en ese culiado. Es bacán ese negro. El nuevo es muy entretenido. O sea, no sé si tiene uno nuevo. Sí, de Weekend es bacán. Estoy hablando con ese tema culiado. Ajá. Que no me acuerdo cómo se llama. Así de rayado estoy con el tema. Ya, me gusta. Así de rayado, sí, la cagó. Sí, pues esta weón salió el 29 de mayo. Yo recién lo escuché hoy día porque el otro día en el live alguien me dijo, lo escuchaste. Y yo, uh, no, todavía no. Está piola. Está piola. No es mejor que el Art Pop, Nickelfade Monster. Pero está piola. Oye, mira la weón que nos mandaron. Un hombre, un hombre lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido. ¿Cómo es eso? Y aquí dice cómo es eso. Dice. Ya. Puede parecer una apetitosa broma, pero es todo un drama para un hombre belga. Jan van Leden, ya, de 65 años, que acusa a haber, acusa a ha recibido pizzas en su casa constantemente por casi una década sin haberlas pedido. Según cuenta, las ha pagado, nunca las ha pagado, me imagino, Juan. Se ve, se pasaría. Rechaza a todos los repartidores y desconoce quién lo acosa hace tanto tiempo. Ya no puedo dormir. Empiezo a temblar cada vez que escucho una moto en la calle. Y temo que venga alguien a dejarme pizzas otra vez. Pienso que se acercó a la policía y no me han podido ayudarlo. Los pagan de decirle, bueno, ¿cómo se la puso? ¿En serio, weón? ¿Y tienen miedo? ¿La wea acuática? ¿Tienen miedo a dejar una pizza? ¿Tienen miedo? Bueno, yo te conté cuando yo mandaba gas a los culiados. Sí, ¿po? ¿Te me acordé? ¿Cuándo éramos chicos, po? Sí, ¿cuándo yo les mandaba gas, pero no pizzas, po, weón? ¿Pisas, po, culiado? ¿Pisas, culiado, weón? ¿Qué mierda era esa wea? ¿Y por qué le das miedo? Oye, no sé si lo comentamos la vez pasado, ¿no? Fue tan patrulloso que hace aquí. Parece que lo hablamos en el live. ¿La wea del arroz? ¿En Melipilla? ¿Qué wea del arroz? La wea terrible, chache. Me voy a mostrar la imagen de esa indignación genera en Melipilla. Nos ayuda a entregar por municipios. Alegan que durante el día de hoy en los colegios en los jazmines se entregó solo arroz para comer. Weón, es una bandeja de esta de Plumavit de arroz con arroz. Y poquito. Arroz con arroz. Y más encima poquito. A ver, espérate, déjame ver. Ay, concha de tu madre que no te veo. Ahí sí, a ver. Último huequito, po. La wea, chache. Es la nada. Los colegios deben decir, chale, echamos zanahoria. Mamá le agradezco a los colegios. En todo caso. ¿Vos te acordás ahí quiénes eran, weón? Qué wea. Me acuerdo hace muchísimos años cuando vinieron unos refugiados para acá. No me acuerdo de dónde chucha eran. Pero eran de un país como europeo. 97, tenía que decir 98. Vinían para acá y a los weones les daban comida así como por otro granado. Y los colegios los botaban a la basura, weón. Ya. Y decían, this is not good, this is not good. Y los botaban. Pues eran refugiados, pues weón, los colegios malagradecidos. No, no han sido cristianos. Sí, no puedo recordar quién. No, 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 no. Ah, no, ¿verdad? Se fue, como te digo. Sí, sí, eran 8 weones. 97, 98. Sí, sí, lo hablamos. De hecho, en un podcast, me acuerdo. Sí, lo conversábamos también. Ya. Y que los colegios decíamos que eran como terrible barzú los colegios. 98 quizás. Ciento y tantos, sí, eran ciento y tantos colegios. Que estaban afuera de la embajada de los weones. Y que se querían a su país, la weá. Sí, sé que yo me acuerdo la noticia porque lo mostraban. Eran estos tiempos que estaba de moda así la Baby Vamp. ¿Cacháis esa weá? La weá, no sé si la habíamos cachado. Hace más que la chucha. ¿Te acordáis de la Baby Vamp? Oh, estoy leyendo una weá re preocupante. Nuevo estudio revela daño en los testículos de pacientes con COVID-19. Chucha, weón. La única cosa que falta, weón. Te cagáis los cocos. Claro, weón. ¿Ya? Mira, voy a leer solamente la parte donde dice. El resultado fue. Microscópicamente la celulada de Sertoli mostraron hinchazón, vaculación, rarefacción citoplasmática. Eso parece un poder, weón. Desprendimiento de las... Sí, en todo caso. Una rarefacción. Rarefacción citoplasmática. Es un Bolivian Power. Sí. Es de los vengadores, Julio. Desprendimiento de las membranes basales tubulares y pérdida y desprendimiento en lúmenes de la masa celular intratubular. Ya, voy a averiguar qué es todo eso para ver si me aterro o no, porque todavía no sé si aterro o no. Sí. Sí, no tenéis para qué preocuparte aún, po. De repente, recuerda que el virus puede mudar y volverse buena persona. Y me incrementa el pico, así. Me agranda la bola, alguna, weón. Me incrementa el pico. Cache que estábamos hablando cuando fui para allá, para el otro depa, me acordé... Puta, así la típica, como que miráis la casa, así vacía. Así como la última vez antes de cortar la luz y te vais. Y la quemaste. Me estaba acordado. Pah, y dejé la zorra. Me acordé que, weón, cuando yo vivía ahí, cuando recién llegué ahí, yo vivía con dos amigos más, porque eran del colegio. Y uno que era compañero de nosotros y uno que era amigo de ese bloqueo. Y me acuerdo que, de repente, este weón, uno de estos weónes, cuando se metía a bañar, yo con el negro, así, el negro culiao tenía como una humita. ¿Cachai? Una humita así de... No, fideos. Sí, de corbata. ¿Cachai? Este weón se metía a bañar y nosotros nos poníamos esas humitas y nos empelotábamos. Y nos metíamos en la ducha con el culiao así. Y bailábamos. ¡Pilota! ¡La hueá maricona! Culiao. Pero muy chistoso. Culiao, puta. Pero es que, bueno, imagínate, te estáis duchando así ya vos, piola, y de repente llegan los dos culiao que vienen con vos en pelota. Y con una humita. Y con una humita en el cuello. Y ese weón así va a bailar. Y este culiao va a ver que entraba y dice, ya, vos sale, pues, maricón culiao. Tiempo de aquellos, puro, eh. Tiempo de aquellos, weón. Pero esa weón tiene que haber sido hace por lo menos unos 10 años, puro. Por lo menos. ¿Cachai? Caleta, culiao. Leete tu programa de gobierno y léetelo por lo menos. Aprende tu, no, ¿cómo es? Hazte cargo de tu programa de gobierno y léetelo por lo menos. Oye, ¿leemos un par de preguntitas más antes de cerrar el boliche o no? Leemos un par de preguntitas más antes de cerrar el boliche. Ya, pues. Oye, pero no hemos hablado de qué opináis de toda esta gente que está poniendo cuadritos negros en sus inocidades. Ah, es que no me merecen opinión, pues. No merecen opinión, ¿cierto? No hablemos de esos perros culiao. Yerónica Guay, quiero decir, además, sí, es que, weón, nosotros no somos blancos, culiao. No, es que he leído tanto una weá de como privilegio blanco. Somos latinoamericanos, weones tontos, culiao. El mestizambre puro. ¿A dónde sacaron que somos blancos? Somos los culiao más quiltros que hay, weón. Somos la weá más quiltra que existe, culiao. Deberíamos estar ahí comiendo puro ni padoco, weón. Nos da. No, weón, y ahora, weón. Nosotros como blancos tenemos que evaluar nuestros privilegios de blancos, concha de tu madre. Y la ponen ahí para que digan. Ah, le importa. Ah, le importa, ¿viste? Es que es la weá que decía el Jesselnik, ¿cachai? Hay problemas raciales en Estados Unidos, pero no se olviden de mí. Claro, sí, pues, yo apoyo. No sé cómo apoyo. Yo apoyo. Claro. Poniendo una foto culiada. No soltando plata, no así, haciendo nada. Bueno, mejor que lo hablemos. ¿Viste que no merecieron los bastardos culiados? O los bastardos culiados que andan poniendo esto en los avatars, weón, en Facebook. También. Esa weá no la entendí. ¿Qué se supone que es? Son tontos, son tontos, eso es nomás. Son tontos. Son tontos, sí. No tiene otro nombre esa weá. Ah, ya. No, no caché yo. Algo vi de un avatar. Pero qué es como hacerte un avatar como en Xbox, po, ¿no? Sí. Una weá así. Y todos los avatars más encima tienen carry down. Así que están bien hechos, creo yo. Ya, dice. Aquí tenemos otra pregunta. Dice. Buenas, Césares. ¿Hay algún elemento multimedia que repitan sin cansarse de él? ¿Una serie, película, videojuego o whatever? En mi caso, no me canso de ver los especiales de Dave Chappelle en Netflix. Me lo sé casi de memoria. Deberíamos invitarlo. Para que lo relate así, completo. ¿Para qué? A ver si es que de verdad se lo sabe el culiado penca. ¿Alguna weá así que repitamos? Jurassic Park cada tanto. Sí, Jurassic Park a mí no me aburre. Two and a Half Men tampoco me aburre, pero tampoco le estoy prestando como demasiada atención. Como que a veces lo pongo de fondo. Como para que haya ruido, pongo así a cualquier camino. Yo también cada tanto, Casino. Yo estoy sentado como, oh, qué bueno. Casino. Es que Casino igual es súper larga. Igual es como un parto verla. Claro. Un poco. Después de verla por primera vez. ¿Qué más? A mí los sospechosos de siempre también me gusta, Galeta. Puta, los Sopranos igual puedo poner cualquier capítulo, culiado. Sí. Los Sopranos también puedo poner cualquier capítulo así al peo, sin contexto. Cada vez que me curo, Samurai X. Un capítulo en especial de Samurai X, de hecho. Samurai X, por favor. Porque un puro capítulo. Y culiado otaku. Ya. Culiado súper otaku. Claro. Dice también. Bien. Y también, ¿por qué creen que existe el mito de que ser vegano es caro? Yo soy pobre y vegano y de lo más bien que me va. Me hice exámenes y me asesoré con un nutricionista, pero ni mucha falta hace. Fue más para no ser irresponsable. Hasta me sobra plata del sueldo desde que lo soy. Saludo que te salga bien la mudanza. No te va bien porque dijiste que erais pobre. Exactamente. Listo. Done. ¿Qué? ¿Le sobra plata? Arrest my case. ¿Qué le sobra plata? Culiado súper pulento. Dijiste que erais pobre. Yo soy pobre. Me sobra plata, pero soy pobre. No eres pobre, bebé. Yo, pero así como hablando en serio, yo sí sé que la wea es cara porque todas las cagas que son veganas son ridículamente más caras que las weas normales, po. Onda, si te querís comprar, por ejemplo, las fracas. No es caro vegetal en la feria, weón, no es caro. Lo que yo dije la otra vez, esa wea yo creo que lo que es caro finalmente es comprarte... Pero es que eso no es una dieta vegana, po. Eso es ser vegetariano. Claro, pero finalmente si es vegetariano en ese sentido, si es solo verdura, vendría diciendo vegano igual, po. Si no viene finalmente del animal. Es que no, porque estaría diciendo vegetariano. Por ejemplo, la flaca quería tomar leche de almendras, la otra vez vale como 5 lucas culiado la botella. Weón, así... Y es la misma wea que toma el Schwarzenegger. Hay que dar un sorbonero esa wea. El Schwarzenegger que habla, weón, 5 lucas por culiado, leche de almendras. Y es rica la wea, pero dale 5 lucas por... O si vais a estos restaurantes culiados malos, de esas cagadas malas veganas, también son todas más caras. Una ensalada, así como en el McDonald's, por ejemplo, sale más caro que una hamburguesa culiado. Entonces yo creo que es como eso, porque a fin de cuentas, claro, si tú decís, ya, a partir de ahora voy a comer solo vegetales, obviamente es mucho más barato. Claro, po. Pero ¿quién vive de puros vegetales? Se supone que el vegano tiene que hacer leche vegana, carne vegana, carne vegana. Claro, porque eso es lo que te decía yo, porque yo creo que finalmente pretender comer las mismas cosas que uno solía comer, pero en su versión vegana, es caro. Es caro, po, sí. Ahora, el cambiar tu dieta a solo comer vegetales, ahí sí, po, es súper barato. Y que fome tu vida. Rodrigo Fuentes dice, ¿qué piensan cada uno del más allá? ¿Tienen algún tipo de miedo a la muerte de lo que pueda pasar más adelante? Si me llegan a leer, mándense un saludito. No, pienso. No, por tonto, ya, pasemos la otra pregunta. Se pasó para la punta el recule a tu piso. ¿Vos le tenís miedo a la muerte? Creo que a esta wea lo hemos hablado hartas veces, de hecho, wea. Sí, po, así que el wea... Ni siquiera es fanático el culiado, porque no he escuchado a la... Eh, culiado, penca, se pone a preguntar, wea, y escucha. Se subió por atrás de la micro y viene preguntando, wea. Y quiere salud o más encima. Más encima, culiado. De hecho, vamos a cortar esta parte que culiado le dice. Hay cosas que ella debería saber. Sí, a mí no me gusta la idea de la muerte, culiado, fome. La de envejecer más que morir, wea, ¿sabes? Sí, yo creo que eso, o sea, yo soy como... Seguro enfermo, culiado, están para la cagada. Yo creo que es la wea de envejecer y la forma de morir, a lo mejor. ¿Cachai? Sí, es que el envejecer y valer así mucha callampa, culiado. Que no podáis ir a comprar vos solo. No tengo ni idea quién erís tú, wea. Es decir, como vivir en una nebulosa mental, culiado. No saber qué sucede. Qué onda lo que estáis mirando así. ¿Cachai? Ya. Es como cuando te despertáis de una caña. Si estáis en una casa, culiado, que no sabís cómo ya estáis. Ah, sí, pero un estado así constante. Toda la vida. Sí, sí, qué terrible, qué terrible, wea. Qué charcha, weón, vivir así cagado. A mí esa wea no me gusta para nada. Claro. Oye, y tenemos otra que dice, espérame... Si los dos se ganaban la lotería, ¿qué sería lo primero que harían con su riqueza? No sé, querid, weón. Yo me iría a algún otro país, culiado, así, pero al tiro. Hacia el tiro. O sea, ¿is que haría yo? Al tiro, al tiro. Yo igual me... Pero no a vivir, pero me iría a la concha de tu madre, primero. Yo una vez dije, weón, que lo que haría sería... Me metería en puras pegas, culiado, así como negrera. A trabajar. Y dejarla cagar, sí, a propósito. Bueno, yo creo que también hay pensado... Y yo, por ejemplo, antes yo pensaba, si yo fuera así multimillonario, iría a una pega de alguna de estas pegas, culiado, más de mierda que iría. Iría a donde todos los trabajadores y diría, ya, cabrón, yo les pago a cada uno de ustedes 100 lucas por día que falten. Así falten una semana entera. Claro. Así para hacerle recagar el negocio a este concha de tu madre. Te juro que yo se los pago. Bueno, yo, de verdad, así de picado, culiado, yo de verdad a veces pensaba en eso. Te lo juro, te lo juro. Cuando hablábamos de la hueá de los call centers, ¿cachabes? Es un call center y contestarle como la mierda, así a alguien. O no sé, de estas hueás de bodegas, botar todas las cagas nomás. Sí, no, a mí me encantaría ir como a algún restaurante, alguna hueá, así, juntar a todos los trabajadores. Ya, cabrón, yo les pago tanta plata si no vienen. Así en una, o así un fin de semana de fin de mes, una hueá, así. ¿Cachabes? Una hueá que si todo el mundo falta una semana, los culiados quedan pa' lollo. Así, hacer daño, hacer el manso daño. Pesado. Sí, igual sería bacán. Pero lo primero, primero, me iría alguna hueá hacia la chucha del mundo. No, me pondría así, pero en dos tiempos, güey, hacerme un estudio de grabación culiado terrible profesional. Terrible de bacanas. Sí. Lleno de hueás que no se usan. Lo que pasa es que yo... Claro, sí, para hacer unas canciones de mierda como siempre. Y ahí contrataría un par de ingenieros en sonido que trabajaran en la hueá y que ganaron un sueldo decente, pues, güey. ¿Cachabes? No tener que estar aguantando pendejos que les cobran cuatro lucas la hora, quieren amplificadores diesel, güey, y los güeyones así como, pero bájeme las lucas o te pago el próximo ensayo, güey, así. No, no, no. Claro. Cache que estoy hablando con... Tengo que arreglar una hueá y me está saliendo así como una hueá muy chistosa. Tengo que arreglar una hueá que me mandé un cagazo y le digo como, ya, mira, yo te lo arreglo. Llámate al maestro culiado y dime cuánto te cobre. Y está así como, mira, legalmente tengo que cobrarte el 50% antes. Esa hueá es legal o no. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Es que no te caché lo último. ¿Que te tengo que cobrar el qué? Tengo que... Dice que para que yo así hacer la... Imagínate, no sé vos, tengo un maestro y necesito que el maestro venga para acá a pintar. Entiendo. Él dice que él, así, legalmente tiene que cobrarme primero un 50% y después, para yo poder recién después decir, ah, ya, toma. ¿Sabes? ¿Qué mentiras esa hueá es esto? No es legalmente, no es una obligación, es un acuerdo entre particulares, ¿no? Es un acuerdo entre particulares. Claro, pues, me pagáis la mitad y después... Porque yo contrataba miles de culiados. Y dependiendo la pega que sea, pues, bueno, ¿cachai? Y dependiendo la persona... Sí, pues, yo contrataba a mucha gente así como, ya, esta pega y vienen para acá, terminó, ya, tómeles, pago. Claro, pues. ¿Cachai? Mira, lo que pasa, mira, todo trabajo se pide 50% para iniciar. Yo trabajo así y todo el mundo aquí. ¿A quién quería engañar, culiado? Bueno, es que a lo mejor en el rubro del loco... Llegan esos mensajes, ¿cachai? Y me da rabia y me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Ahora cagaste por el weón. Me carga, loco, me carga esa weón. No, pero se da, porque se da. De hecho, yo en mi pega también hago lo mismo por el weón. También al inicio y a juicio concluido, ponte tú, ¿cachai? Sí, pero eso se trata antes. Así como, ya, mira, sabés que yo trabajo de esta manera. Pero es que yo trabajo de esta manera. No, lo que te voy a cobrarte eso. Claro, no es que esto se hace así, ¿cachai? Nunca te voy a decir, no, esto es por ley que esta weón así. No, nunca te voy a decir esa weón. Claro, que es lo que me están diciendo a mí, ¿cachai? Y yo, como te digo, escucha a ese tipo de weón, de verdad, culiado... Es que, claro, no es el tema que te estén cobrando antes la mitad de la weón. Es el tema de que la intención del culiado es de querer verte la cara estúpido. Esa es la weón, eso es lo que molesta. Así como, yo decir, uy, de verdad, ¿sabés que yo no tenía idea? Que obligatoriamente yo tenía que cobrar... Uy, perdóneme, ¿lo puede indemnizar además por pensar mal? Sí, perdóneme, ¿sabés que le voy a pagar más incluso? Bueno, ando, le agreso. Sopenco, culiado. Culiado, culiado. Sí. Bueno, pero Filo, oye, estamos llegando al final... Sí. ...de esta nueva entrega, sí. Sí, sí. Claro que siempre se dice sí. Estamos llegando al final de esta nueva entrega de Matriarcalmente Hablando. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Sí, muy chiquillo. Me gustó bastante y te quiero dar las gracias. Como ustedes saben, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y también en Instagram. Estamos como arroba matriarcalmente hablando. Si usted quiere apoyar por Patreon, puede hacerlo a partir de un dolarcito y se llevará el derecho a ver todas las transmisiones en vivo pasadas. Que, bueno, no es por darle color y por decir cabrón vaya en el Patreon, pero el pasado estuvo muy bueno. Estuvo bueno, estuvo entretenido. Estuvo muy bueno porque yo, de hecho, llegué terrible volteado para la casa. Estuvo bueno, bueno. ¿Sabís qué, weón? Es que, ¿sabís qué? Además, ahora con esta guay del encierro, yo de verdad que yo tomo súper, súper menos que antes. Claro, pues, weón. Estamos como sanitos. Tomo muchísimo menos que antes porque yo, por ejemplo, antes de una semana normal siempre tenía como amigos con los cuales verme o juntarme. Entonces, ya, yo grababa con vos, tomaba. Grababa con el gringo, tomaba. Venía a verme un amigo, así, ya, tomaba. ¿Cachai? Tres, cuatro veces a la semana, culiao. Y ahora ya no pasa, po, porque ya no tengo amigos, ¿sabes? No, porque nadie viene para acá, po. Ahora nadie, ahora no tengo amigos. Ahora nadie te quiere, culiao. Ahora nadie me quiere, ¿cachai? Claro, pero... Claro, y además que uno como es más adulto, porque antes podías juntar como todo tu amigo un puro día. Weón, aprovechen que vino este culiao, pero ahora esa weón después era cada vez más difícil. Yo tomaba tres, cuatro veces a la semana, weón. Habían días que todos los días despertaba con caña. Sí, weón por pico. La weón atrozó. La weón atrozó. Y ahora nada, weón, nada. Acá chai que compramos un pack de chelas con la flaca hace un rato. Ahí están las weón. Claro, ni las miráis las weón, po, weón. Ni las miráis. Y de repente llega media cansada y la pega toda una chela ya buena. Una. Y después así, vamos a hacer... Así como ya, weón. Más encima hace frío. Culiao, weón. Sí, weón, weón, es viejo. No, si uno ya no quiere. Sí, weón. Igual extraño esa weón, porque como te digo, ese día que grabamos la weón en vivo, yo quedé así como... Quedé rechistoso, culiao. Todo entretenido esa weón. Y no tomamos tanto, y yo había comido incluso. El otro se va a venir se supone en la quincena, po, ¿no? ¿No? ¿Por ahí? ¿Cerca de la quincena? El próximo live de Patreon, sí. Yo creo que el 15... Mira, es que este mes, el lunes cae 15. Entonces tendríamos que hacerlo como el sábado 13. Más me parece. Claro, una wea así. Una wea así habría que hacerlo. Sí. Bueno, pero ahí eso nosotros lo vemos por interno y también le escribimos a la gente de Patreon para que lo vean. Claro. Porque se supone que esta wea de podcast ya terminó. Oye, ¿hay que saludar a nuestros auspiciadores? Por supuesto. Entonces, vamos con Novorum. ¿Estás en búsqueda laboral y necesitas ayuda? ¿Tu empresa necesita reclutar a alguien pero quieres un proceso confiable? Esto y más en Novorum Consultores. Especialistas en procesos de reubicación laboral, diseño de perfiles, de cargo y reclutamiento y selección. Para más información, visítanos en www.novorum.cl y en nuestro Instagram, arroba Novorum Consultores. También escríbenos a nuestro WhatsApp, más 569-910-58298. Reitero, más 569-910-58298. Somos Novorum Consultores. Y recuerden, Novorum Consultores por todo el mes de junio ofrece a los auditores matriarcalmente hablando un descuento de 20%. Solo deben cotizar servicios enviando un WhatsApp al más 569-910-58298, mismo número. Mencionando que son auditoria matriarcalmente hablando y se les enviará un informativo con los precios ajustados al descuento. Oigan, y además no olviden que el más rico sushi de Puente Alto de la Fría lo trae Meraki Sushi. Y lo mejor es que acepto todo medio de pago, desde tarjetas CMR hasta MiPAS. Usted ya no diga sushi, diga Meraki Sushi. Ya, y lo último, los chiquillos de los nuevos, somos Mindy.cl. Somos Mindy, salud mental para todos, a un precio accesible. Una plataforma de psicólogos en línea a una video de llamada de distancia. Ya lo sabes, si las cosas no salieron bien, si buscas un consejo o hablar con alguien más, solo debes entrar a Mindy.cl, agendar una sesión, elegir una hora y listo. Puede ser por video o solo audio, como tú quieras. Agenda hoy tu primera sesión completamente gratis. Y en adelante, solo a 14.990 pesos. Mindy.cl. ¿Y tú, qué tienes en mente? Ay, me encanta a mí el y tú, ¿qué tienes en mente? Mindy es M-M-I-N-D-Y, ¿correcto? Así es, punto CL. Por si acaso. Ya, para que sepan ahí, después la gente de Ciro no lo encuentro, pero es así. Bueno, ahí vamos a linker. Bueno, así que eso. Oye, muchísimas gracias a la gente por escuchar esta nueva entrega de Matriarcalmente Hablando. Como ustedes saben, estamos grabando remotamente de nuevo. Pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí, yo llego a Lely Puerto y bajo. A Lely Puerto, claro. Grabamos así desde las alturas. Ya, cabros. Así que eso. Nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazo, chiquillos. Cuídense. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.